Que saben de alto Toda la vida yo te he querido Sin serte nunca correspondido Ay amor, tan desgraciado es amor Yo pensaba que ya había estado aquí Hola muchachos Antu, aquí estoy Ahora me voy a escuchar Muchacho, lo hay Dime Hola Pura su mamá Pura su hermana y su tía ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué le va a contar? Ahora me va a escuchar ¿Qué le va a contar? La vueltita ¡Ay amor! ¡Ay amor! Adiós, recordando Que ahí andan varios por el puesto ¡Gracias! ¡El perdón! ¡Chorizón, pichuizón! ¡Chorizón, pichuizón! ¡Chorizón, pichuizón! ¡Chorizón, pichuizón! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me alcanza, mejor porque no pruebo con cariño, así llegamos a la apretada. Muchachos, la lleno. ¿Usted ha dicho apretada? ¡A mi pueblo le he llamado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!